Preparemos hoy una deliciosa sopa de patacones. Empezamos poniendo en la olla a presión un poquito de aceite de oliva, cebolla, tomate y zanahoria rallada. Cúrcuma, un poquito de paprika. Una vez sofrito vamos a poner la proteína. Este es un pollo campesino y marinado que hemos comprado en el D1. Dejamos que se sofría un poquito el pollo. Le ponemos sal y agua. Utilizamos agua caliente para acelerar un poco el proceso de cocción y tapamos la olla. Mientras tanto seguimos con los patacones. Aquí tenemos plátano verde. Vamos a cortarlo en rodajas y a quitarle la cáscara. Luego en una sartén con aceite frío vamos a ponerlos para que se cocinen. Lo tenemos a temperatura baja. Una vez estén blandos vamos a aplanarlos con una pataconera o con una tabla. Y volvemos a ponerlos en la sartén para que se sofrían un poco. No es necesario que queden súper tostados porque los vamos a poner en la sopa. Una vez el pollito ya sea cocido vamos a agregarle una taza de papa cortada en cuadros, los patacones y arvejas. En este caso voy a utilizar congeladas que están precocidas. Y dejamos que se cocinen. Probamos de sal y listo. Ya está esta deliciosa sopa de patacones. Sírvela con cilantro picado y disfruta. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!